Buenas tardes a todos y a todas. Hoy en tu casa y en la mía nos va a acompañar Sara Leo, escritora. La vamos a mandar la invitación y para los que no me conocéis, yo soy Vanessa, una de las informadoras juveniles del Ayuntamiento de Madrid y estoy en la oficina de información juvenil Zona 1. Vamos a mandarle la invitación a Sara. Tener un poquito de paciencia porque ya sabéis que a veces los directos van un poco lentos. Vamos a ver si le llega la invitación. A ver. ¿Veis? Seguimos esperando. ¿Por qué no le llega la invitación a Sara? Bueno, pues en unos segundos estará Sara ya con nosotras. Buenas tardes, Sara. ¿Cómo estás? Sí, bien. Muy bien también. Bueno, pues muchas gracias por participar en nuestro espacio de entrevistas en tu casa y en la mía. Y bueno, pues cuéntanos un poquito por qué decidiste ponerte a escribir. A ver, bueno, en realidad no es algo que decidiese como tal porque siempre lo he hecho desde que era jovencita y bueno, lo único que siempre lo hacía pues en casa, no solía escribir públicamente, pues escribía para mí, ¿no? Bueno, sobre todo en diarios, escribía un montón de diarios. Y bueno, y eso, en libretas, pero vamos, que no lo compartía con nadie. Y cuéntanos un poquito, ¿en qué te suele inspirar? Pues me inspiro un poco en lo que es en el día a día, sobre todo en situaciones que he vivido, que me pasan o situaciones que a lo mejor ha vivido gente de mi alrededor, personas cercanas, un poco en todo eso, un poco en las vivencias del día a día. ¿Y cómo han sido tus comienzos? Porque yo te conozco, pero hay muchos jóvenes que no. Bueno, pues yo comencé con autoedición. A ver, comencé, pues eso, como te comentaba, ¿no? Yo escribía en mi casa, para mí nadie sabía que escribía. Y hace como cuatro años o así empecé a publicar por redes sociales o por Instagram. Y a partir de ahí, pues, me animé. Y bueno, pues empecé con autoedición. Entonces, mis comienzos fueron esos, con los dos primeros libros que publiqué con autoedición, que fueron Iscencia y Acariciame los Miedos. Y bueno, pues esos fueron un poco mis comienzos en este mundillo. Luego ya fue cuando pasé a la historia independiente y bueno, pues ya a partir de ahí ya seguí. Ay, no te escucho. ¿Puemario? Vale, te repito la pregunta. Estaba diciendo que has escrito cuatro libros, tres poemarios y el último que has mezclado la poesía con la prosa, que era después del huracán. ¿Qué destacarías de cada uno de ellos? Bueno, pues el primero que fue Iscencia es una recopilación de textos. En realidad venía escritos desde hacía tiempo. Y bueno, más que, pues son más bien como reflexiones y bueno, como mucha nostalgia, como un poco así oscuro, ¿no? En cuanto a nostalgia, tristeza y demás. Acariciame los Miedos es un poco más esperanzador. Y digamos que fue como una ayuda para superar todas las inseguridades, esos miedos, pues a la hora de escribir el libro, a la hora de compartirlo. Y también considero que para el lector, ¿no? Cuando lo leí. Y bueno, luego salió Después del huracán, que fue el tercer libro, que ya fue con editorial, con Móvil tu lengua, y bueno, fue un salto muy guay. Y es un libro, pues, que yo creo que se nota un poco como el crecimiento a la hora de escribir, en cuanto a mis dos primeros, ¿no? De autoedición. Y bueno, pues después del huracán, digamos que es como un viaje de sentimientos, que van desde, pues desde esa tormenta de emociones, esa explosión del huracán y esa calma que hace que el libro finalice, pues, con un sabor un poco más agradable, ¿no? Y luego el último, que es Herida, limón y sal, pues, este es el último libro que publiqué, que es muchísimo más positivo y esperanzador a la hora de escribir. Y digamos que lo que quiero destacar con este libro es que esas heridas forman parte de nuestra vida, ¿no? Y al final es como un cúmulo de historias que nos han sucedido a lo largo de los años, de las cuales hemos ido aprendiendo y son las que nos han hecho crecer y adoptar nuestra manera de ser o de comportarnos. Entonces, esa herida... Después de cada herida, hay vida. Entonces, el libro lo que quiere transmitir es eso. ¿Tienes un horario especial para ponerte a escribir o para ti cualquier momento es ideal? Pues no tengo un horario concreto, pero sí que es verdad que me gusta escribir cuando estoy tranquila, cuando estoy en casa, cuando ya he hecho todo lo que tenía que hacer y tengo mi momento para mí, ¿no? Estar en silencio y demás. Que suele ser, por ejemplo, por la noche. A menudo suele ser por la noche. Y, bueno, ahora también con todo esto que ha pasado, como así un poco de descontrol, pues he tenido muchos momentos al día, ¿no? Pero sí, pero sí, sobre todo cuando estoy en silencio en casa y sola, me inspiro mucho. ¿Qué estás leyendo actualmente? Pues mira, me he empezado a leer una novela de Pedro Andreu y su compañía editorial, que la verdad es que me han recomendado mucho siempre sus novelas y tenía curiosidad por leerlas. Y se llama El secadero de iguanas. Que me han dicho que además es una novela muy, muy, muy guay. Y, bueno, ya os contaré a ver qué tal. ¿Qué ámbito les recomiendas? ¿Qué digamos? Pues mira, a mí me gusta mucho Carmelo Iribarres, Luis García Montero, Ernesto Pérez Vallejo también me encanta. Y Ángel González también. Y así, por ejemplo, Mujeres, me gusta mucho Pizadnik. O Raquel de Arceros. Vale. ¿Qué dirías a todas esas personas que piensan que los jóvenes no podéis escribir poesía? Pues les preguntaría que por qué no. Porque, bueno, por qué no, ¿no? Al final creo que cualquiera puede ser capaz de escribir. Y sí que es cierto que la poesía que a lo mejor se escribe hoy en día no es tan parecida a la que solían frecuentar hace años. Pues quizás ahora es una poesía un poco más sencilla, que llega a lo mejor de manera más fácil al lector. Y bueno, yo creo que todo evoluciona en los tiempos y la poesía también ha evolucionado y creo que también es necesario, ¿no? Que pueda haber espacio para todo. Entonces, bueno, ¿por qué no? Al final para mí la poesía es aquella capaz de remover algo por dentro, ¿no? O sea, siempre he dicho que me resulta muy complicado el escribir algo y que la persona que lo lea se pueda sentir identificada o se pueda remover algo por dentro cuando te está leyendo. Creo que eso es difícil de conseguir. Entonces, si consigues hacer eso, pues para mí eso es la poesía, ¿no? También. Pero bueno, tú lo consigues. Tú eres una escritora de los detalles emocionales del día a día. Y haces que la piel ahí como que se dice. Qué guay, lo intento. La verdad es que es algo que me gusta, ¿no? Cuando yo leo también me gusta leer algo y decir, uff, me da vuestro perro de punta, ¿no? Es muy emocionante. Si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarte a charlar un rato, ¿cuál elegirías? Pues elegiría a Daniel Sempere, de La sombra del viento, porque no soy mucho de novela, porque sí que es verdad que por falta de tiempo pues no lo haré mucho, por eso ahora me he puesto a leer destaques de comentado. Pero es un libro que me valcó mucho cuando lo leí y no sé, pues quizás lo elegiría a él. ¿Y si eres alguna poeta urbana ahí de top? ¿Si la sigo? Sí, bueno, si hay poetas más actuales, pues me gusta mucho La Maña que tiene escribir el día Sastre o Sara Magdalena. Sí, sí, me seguimos a la misma. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida? Pues realmente no recuerdo así nada, una locura muy grande que haya cometido, porque soy una persona que le da muchísimas vueltas a todo, entonces como todo lo pienso tanto antes de hacerlo, pues en principio no recuerdo así nada que haya hecho, no solo actuar mucho por impulso, solo darle muchas vueltas a todo y bueno. Vale. ¿Algún consejo para la nueva jornada de jóvenes escritores que viene? Pues les diría que escriban mucho, que escriban mucho, pues aunque no lo compartan públicamente, que escriban para ellos, sobre todo para encontrar su propio estilo, ¿no? Es muy importante encontrar tu estilo a la hora de escribir y bueno, pues leer a otros autores, pero sobre todo también escribir muchísimo y para encontrar eso, tu propia marca, tu propia esencia, que al final es lo más importante yo creo. ¿Qué es lo más que más tienes que hacer cuando llegue la tan ansiada normalidad? Pues me encantaría, aparte de viajar, pero lo que... ...muchas ganas de poder ir, pero de ir y disfrutarlo, ¿no? De no ir y pasear y ya está, ¿no? De poder estar todo el día en la playa y bueno, tengo muchas ganas. Como todos, como todos. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros? Pues mira, se pueden conseguir en cualquier librería del país y a través de plataformas de internet también, pero bueno, ahora que ya están todas las librerías abiertas, pues sobre todo en librerías pequeñas, ese pequeño comercio que hay que animarlo muchísimo, y si no está, se pueden cargar, pero vamos, en principio, en cualquiera se podrían conseguir. De acuerdo. Y como último... Los de autorización me los pueden pedir a mí si quieren y los otros dos ya sí que donde quieran. Y como último, dinos si estás en redes sociales para que los jóvenes te sigan. Sí, la red social que más uso es Instagram, que bueno, me pueden encontrar por Saraleo, en Facebook también, y también tengo Twitter, pero bueno, Twitter la verdad es que no lo llevo muy bien con él, y como súper olvidado, ¿no? A veces que digo, ostras, no me he metido en un montón de tiempo. En Twitter la verdad es que no entro casi, Instagram es lo que más suelo usar. Bueno, pues hasta aquí mis preguntas. Yo no sé si alguno de los espectadores que nos está viendo quiere preguntarte algo. Le vamos a dar ahí unos agunditos para que pongan alguna pregunta. Y si no, bueno, pues desde Madrid, Juventud, Ayuntamiento de Madrid, te agradecemos que hoy hayas apartado un ratito de tu tiempo para estar con nosotros en este espacio de entrevistas de En tu casa y en la mía. Y bueno, seguramente, y esperamos con ansias, el quinto libro para comprarlo y leerlo. Por aquí preguntan si escribes con pluma o lápiz. Con pluma hace muchísimos años, algo, pero no, no, con boli normal de sobretinta de gel, que me encanta cómo escriben. Vale, y otra pregunta que hacen por aquí es, ¿qué tipo de libros escribes o qué tipo de novelas? Bueno, pues escribo, como se había comentado antes, novela, no he escrito. Y lo que más escribo es verso libre, prosa poética, poesía, poesía moderna, digamos. Pero bueno, más que poesía, pues eso, verso libre. Vamos a ver si ponen alguna pregunta más. Y si no, despedimos. Bueno, aprovechad este momento que tenéis aquí a Sara Valeo con vosotros para contestaros. Bueno, pues parece que nadie más escribe. Bueno, pues Sara, muchas gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Y bueno, seguramente tendremos más oportunidades para charlar otro ratito más. Me encantaba de estar por aquí y nada, muchas gracias. Hasta luego, Sara. Adiós, un beso. Adiós. 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 Adiós.